¡Hola gente linda! ¿Cómo están? ¡Pero qué bien! En esta oportunidad me voy a infiltrar en la feria campesina de la ciudad de Chupis y ya estoy dando los primeros pasos y aquí puedo ver prendas de vestir para niños, damas y caballeros y también aquí podemos encontrar la ropa americana. Sigo avanzando por esta calle ya llegando a la intersección de la calle Beni y voy entrando más al interior de la feria. Y veo que aquí todavía hay puestos vacíos. Están armando puestos de venta. Eso quiere decir que es temprano todavía. Sigo entrando. Hola señor oficial, buenos días. Sigo avanzando. Ya en este lugar podemos ver las pipocas, los bochoclos. Y seguidamente vemos la hoja sagrada, lo que es la coca, coca coripateña y también podemos ver en la misma dirección artículos de bazar, de limpieza. Y seguimos avanzando más al interior de la feria campesina y sigo recorriendo. Y aquí ya puedo ver productos como verduras, frutas, y voy yendo más al interior. Aquí ya en esta esquina, en esta entrada podemos ver o comprar los ricos quesos, los panes, los bollitos. Y este es el lugar más estratégico y más neurálgicos de la feria. En este lugar encontramos los granos, los legumes, las verduras, todos los productos. Este lugar es lo más importante de la feria. Aquí podemos comprar productos al por mayor y también al menor. Nuestras caseritas nos atenderán con todo gusto. Como estaba diciendo que este es el lugar más importante de la feria. También este lugar podemos comprarnos, podemos encontrar lo que son las hierbas aromáticas. Y sigo caminando. Más productos. Más productos. Más productos. Más productos. Y ahora voy con dirección a lo que es el sector de comidas, carnes, aquí en este lugar y a la entrada del Tiglado podemos degustar de la riquísima chicha, la más dulceña. Y en este sector podemos comprar carnes roncas y blancas, este es el lugar del Tiglado donde se puede degustar de los alimentos, y aquí podemos ver, podemos degustar de la sopa, de los risos, el cansauchu, el chairo y muchos otros platos. Hola amiga, buen día, provecho, provecho, hola amiguita, provecho, provechito, hola señor. Seguimos aquí ya, podemos ver, refresco de distintos sabores, productos de cada uno. Y ya afuera del Tiglado, vemos pasillos en el sector donde se prenden huevos, bebidas lácteas, y más dulces. Una nota importante que acá en la feria, los productos o las mercaderías. las mercaderías son mayormente de procedencia argentina, eso es lo que nosotros consumimos, porque los comerciantes no venden. Y ya saliendo a la avenida, este lugar es la avenida, la parada de los distintos tipos de transporte público, de aquí podemos tomar micro, taxis y los toritos, que nos llevan a nuestro destino a los barrios de nuestra ciudad. Y ya saliendo a los barrios de nuestra ciudad. sicuro Hola amiguito ¿como estás? obvio que no me va a responder porque es una estatua es una estatua viviente bueno aquí ya podemos ver lo que es la panorámica del sector oeste del barrio Villa Florida zona del mercado campesino y que estén bien y será hasta otra oportunidad